Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Decídete hoy! La ilusión de la mafia Te invito a abrir tu libro en el libro de Marcos capítulo 8 verso 36 que nos dice ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? La revista norteamericana Time entrevistó en 1991 a Nicolás Karamandi, asesino a sueldo de la mafia, quien se había declarado culpable de asesinato, fraude organizado y extorsión. Durante la entrevista, se refirió al estilo de la vida, lujo y disoluto de los dirigentes mafiosos que piensan haber alcanzado el éxito. Dijo, es lo máximo a lo que un ser humano puede aspirar. Las sensaciones son tan únicas y exquisitas y la diversión es tan intensa. Cuando uno estornuda, aparece en 15 pañuelos. A cualquier parte que uno vaya, la gente se desvive por atenderlo y complacerlo. En un restaurante, los mozos hacen salir a los comensales que se encuentran en la mejor mesa para dársela al capo mafioso. Hay tanta exquisitez, respeto y dinero. Sin embargo, a pesar de todas las supuestas ventajas y lujos que describió Nicolás Karamandi, la pregunta que Jesús plantea en el versículo citado nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y el propósito que tenemos como seres humanos. Si nuestro único objetivo es acumular riquezas materiales y disfrutar de los placeres fugaces que este mundo ofrece, ¿realmente estamos viviendo una vida plena y significativa? En contraposición, la Biblia nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto implica poner a Dios en el centro de nuestras vidas y permitir que su voluntad dirija nuestros pasos. No significa que debamos renunciar a nuestros sueños y ambiciones, sino que debemos tener una perspectiva adecuada y equilibrada. Cuando buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, descubrimos un propósito más profundo y trascendental para nuestra existencia. Además, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos experimentar una paz y una alegría que el mundo nos puede quitar. Jesús dijo, La verdadera felicidad no se basa en las circunstancias externas, sino en la relación personal con nuestro Creador y Salvador. Por eso, no te dejes engañar por la ilusión que producen las riquezas, la fama y el poder. En cambio, fortalece cada día tu relación con Dios, el único que puede ofrecer paz verdadera y vida eterna. Joven, señorita, que Dios pueda morar en tu corazón y con Él te puedas sentir totalmente satisfecho, con paz y seguridad para tu vida. Que Él pueda caminar a tu lado hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.